Representan otro ícono importante, o sea, todos los años son importantes, pero los 95 marcan eso y también marcan cada vez un acercamiento más hacia los 100 años del club, entonces es un número lindo e importante. ¿Qué para destacar de esta realidad costera? Y la realidad, nosotros somos optimistas, pero estamos en un momento muy lindo del club, de crecimiento, de proceso de trabajo en lo deportivo, de crecimiento de edilicio, de nuevo equipamiento, o sea, estamos en un momento muy lindo del club y como te decía, con bríos para seguir creciendo y mejorando. 2019 que dejó mucho en cuanto a obra y trabajo social y en lo institucional en general, mirando para adelante, ¿qué es lo que se viene? Y bueno, seguir con los proyectos de las obras que tenemos planteadas, que la terminación de la sala de bote y centro de alto rendimiento implica también después adecuar algún otro lugar acá dentro del club, seguir con los procesos deportivos, la distinta disciplina, seguir trabajando, que es un poco lo que todos estos años para atrás se ha venido haciendo, en el trabajo en la parte deportiva, en el trabajo en la parte edilicia y bueno, mejorando los lugares para que el socio pueda disfrutar mejor del club, ¿no? Hoy se eligió, me imagino, esta cena de aniversario para poder generar una confraternidad con los socios y con los amigos. Sí, es un poco el agradecimiento a varios, ¿no? Primero a los fundadores, aquel 1925 que fundaron el club, visionario totalmente, vos mirás el acta de creación y dice que el lugar que está, el entorno que está en el club, practicar deporte, en 1925 ya decían los beneficios que tiene practicar deporte, la actividad social, el agradecimiento a todos los directivos que después mantuvieron la llama viva del club, a los funcionarios, a la gente que trabaja, ni que hablar que a los socios ya ha llegado, para poder llegar a este año con un récord de vuelta nuevamente en cantidad de socios, con gente que usufruita del club, mucha gente y bueno, para nosotros eso es sumamente importante, ¿no? ¿En torno de cuántos socios? Estamos con más de 4.300 socios, yo un poco repasaba, me tocó también la palabra de los 90 años y en los 90 teníamos 3.200 socios, a 5 años de eso, hoy en los 95 estamos con más de 4.300 socios, o sea, más de 1.100 socios en 5 años, estamos hablando de más de 200 socios por año de crecimiento, es un número muy importante, 4.300 socios o más en una ciudad de 45.000 habitantes representa casi el 10%, entonces son lindos desafíos, pero yo creo que hay potencial para seguir creciendo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!